Aplausos Mitesi Aplausos Acesta'isòly apoi apoi C'è la capacità ma havesse i amenelli e amenelli afe il trattare a porque me encantaría mucho y más. Y me encantaría. Por lo tanto, mi vida es una persona que me ha gustado. Es una persona que me ha gustado. Me ha gustado mucho y me ha gustado mucho. Por eso, yo quiero darles una explicación y una explicación. Y por eso, espero que me guste mucho. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!